Bien, en relación a este tema, la Fiscalía de San Antonio, en conjunto con la Brigada de Robos de Valparaíso, logró la captura de dos integrantes de una banda que se dedicaba al robo de camiones desde las instalaciones portuarias. La diligencia se concretó luego de la subtracción de un camión cargado con zapatillas desde el molo sur del puerto. Más detalles de esta noticia con el periodista Juan Olivares. Adelante Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con nuestro equipo móvil a esta hora en el sector de circunvalación de Villa Las Dunas, justo sobre la ruta de nuevo acceso al puerto de San Antonio. Transitan por este lugar de 15 a 20 camiones por minuto. Y queremos contarles precisamente una noticia que tiene que ver con el flujo de camiones desde el puerto de San Antonio, ya que la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio, en el marco de una estrategia regional, ha logrado desbaratar a una banda criminal que se dedicaba al robo de mercaderías que son sacadas por los camiones desde el puerto de San Antonio. La alerta se dio por la tarde del día miércoles, cuando un camión cargado con zapatillas fue robado en el acceso al molo sur del puerto de San Antonio. Más tarde, a última hora, el choco del camión, es decir, la máquina, apareció en la ruta 68 a la altura de la Cuesta Barriga. Y a partir de ahí se inician una serie de diligencias que durante la jornada han continuado. Hay dos personas detenidas que durante el día viernes van a ser formalizadas en el Tribunal de Garantía de San Antonio en el contexto de esta investigación que, tal como les decía, ha iniciado la Fiscalía del Ministerio Público en conjunto con la Brigada de Robos de Valparaíso. Vamos a revisar las declaraciones del Fiscal Jefe de San Antonio, el abogado José Miguel Subiabre, quien se refiere precisamente al desbaratamiento, quiero decir, de esta banda criminal que se dedicaba al robo de camiones aquí en el puerto de San Antonio. Mantenemos actualmente una línea de investigación permanente con la Briderpo de Valparaíso respecto de poder seguir un análisis y una transversalidad de la persecución de los delitos que afectan a este tipo de rubros, el tema sobre todo asalto de camiones. Y en ese orden de cosas, realizando las tareas investigativas que se dirigió por parte del Ministerio Público con esta brigada, a esta hora podemos indicar de que tenemos detenidos a los dos principales autores de los hechos que van a ser puestos a disposición del Tribunal de Garantía el día de mañana, formalizados por el delito que a nuestro juicio ha sido efectuado. Ahí las palabras del fiscal, esperar entonces lo que ocurra en el transcurso de las primeras horas del día viernes en el Tribunal de Garantía de San Antonio donde serán formalizados los dos detenidos que ya se encuentran en el cuartel de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a lo que informaba durante la jornada el abogado José Miguel Zubiabre, se trata todo esto de una nueva estrategia en la persecución de los delitos de robo a camiones que salen desde las instalaciones portuarias. Ya hubo un operativo exitoso durante las primeras semanas de diciembre donde se detuvo a personas involucradas en el robo de 23 toneladas de salmón y ahora ocurre lo propio con la sustracción de este camión cargado con zapatillas que fue robado la víspera desde el Molo Sur del puerto de San Antonio. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones del fiscal José Miguel Zubiabre donde habla de esta nueva estrategia en la que trabajan en conjunto con la Brigada de Robos de la PDI de Valparaíso. Una nueva estrategia de persecución hemos podido establecer a través de la Brigada de Robos de Valparaíso una línea transversal de investigación que no abarca solamente una sola comuna, una provincia, sino que estamos abarcando todo lo que es, lo que afecta y trasciende las rutas 68, las 7-8, las 5 sur, etc. a fin de hacer una persecución sostenida respecto de aquello más allá de donde terminen recuperándose las especies para hacer una investigación uniforme que ha permitido a esta altura del año, teniendo en cuenta lo que ha acontecido desde septiembre hasta el día de hoy de enero, una transversalidad que ha permitido desbaratar bandas que hacen este tipo de acción. De esta manera entonces estamos a la espera de lo que va a ocurrir durante las próximas horas en el Tribunal de Garantía de San Antonio cuando sean formalizados los dos detenidos que van a ser presentados a control de detención y formalización de cargos de acuerdo a lo que hemos indagado durante las horas de este jueves por la tarde, donde continúan las diligencias y también la investigación que ha llevado adelante el Ministerio Público de San Antonio. Dos detenidos de una banda criminal que se dedicaba al robo de camiones de instalaciones portuarias que serán formalizados el viernes por la mañana. Desde luego vamos a estar ampliando esta noticia y es lo que teníamos para contar a esta hora de la tarde desde el sector de circunvalación aquí en Villa Las Dunas, justo a un costado del nuevo acceso al puerto de San Antonio. Volvemos al estudio con más noticias. Adelante, muy buenas tardes.